Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy vamos a estar viendo un video acerca de las letras que yo comúnmente uso en mis apuntes. Quédate a verlo. Y estas letras vamos a estarlas haciendo con los materiales que llevo en mi lapicera. Les dejaré la liga para por si gustan pasar al video en el cual les muestro qué sí llevar y qué no llevar en tu cartuchera o en tu lapicera para evitar que ésta se haga una carga y luego no encuentres nada aquí adentro. Entonces vamos a empezar. Recuerden que estas son solo unas ideas de la caligrafía que yo suelo utilizar. Si te gusta alguna, puedes combinarla en tus apuntes y crear algo muy bonito con las letras que tú ya manejas. Para la primera comienzo haciendo una letra mayúscula muy gruesa con un marcatextos y finalizo haciendo la misma palabra sobre ella en lettering. Es decir, coloqué amor súper grueso con un marcatextos y posteriormente con lettering separado escribo de nuevo la misma palabra. Tú puedes escribir sobre la palabra hecha con marcatextos otra diferente y también se verá súper bonito. Para la segunda, opté por una letra y de igual forma tipo lettering hecha totalmente con marcatextos. Y la misma caligrafía puedes usarla cambiando el material o plumón con que lo haces y tendrás diferentes resultados. Como lo verás en las palabras 6, 7, 8, 14 y 15. Pues si te gusta el lettering, puedes variar únicamente el grosor, el espaciado entre las letras y parecerá que ocupas muchos tipos de escritura, que al combinarlas harán algo súper fantástico. Puedes engrosar o no el lado descendente de las líneas, marcarlo con negro o dejarlo sin rellenar. Inclusive puedes rellenarlo con pequeñas líneas horizontales. Poner una sombra de diverso color o un fondo del color que más te guste. Eso no solo se puede hacer con el lettering, puedes aplicarlo a cualquier tipo de letra que más te guste. Y como ya les mencioné, variando el tamaño, interlineado y espaciado de las letras, fondo y color, puedes crear unos textos hermosos. Inclusive agregando unas pequeñas patitas horizontales al final de cada letra, se verá un cambio en tus textos. Como lo puedes ver en la letra 9 y en la letra 11. No olvides que puedes jugar con los grosores de punta que tengas en tus plumas o plumones y con los diversos colores que tengas. Lo mejor que puedes hacer si quieres dominar una escritura o caligrafía en específico es practicarla y volver a practicarla. Por ahora el lettering que está muy de moda, aunque ya está pasando un poco, pero es algo que me gusta demasiado usar. Y yo para lograr hacer las letras que ahora hago, lo único que hice fue practicar y practicar y volver a practicar. Y otra cosa es que aunque aún no domines un tipo de letra que te gusta, puedes aplicarlo o usarlo en tus apuntes o en tus notas. De esta manera también lo estarás practicando y será más rápido el tiempo que tardes en dominar esa escritura. Un punto clave por el cual yo elijo llevar pocos materiales en mi lapicera aparte de para que no se haga tan pesado y me permita encontrar lo que quiero fácilmente es porque cuando nosotros cargamos con demasiados materiales dentro de nuestra cartuchera o de nuestra estuchera o de lapicera puede ocurrir que en lugar de que no sea de ayuda tanto material que llevamos, en lugar de eso frene nuestra creatividad al no saber en qué usar tantas cosas que llevamos. Por el contrario, al llevar pocos utensilios o pocos plumones o colores que combinan, todo fluye más fácil. Y finalmente estas son todas las letras que hemos elaborado. Son 16 letras y yo creo para mí son todas las letras que utilizo, inclusive a veces únicamente utilizo 3 letras o 3 tipos de letras en algún diseño o en algún apunte. Espero les haya gustado, les dé algunas ideas para ustedes hacer sus propias letras e irlas cambiando, ver cuáles les gustan, cuáles no. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.